Hay una condición natural en el ser humano, histórica, desde Adán y Eva, a nadie nos gusta pagar impuestos, pero cuando vemos que el dinero se gasta mal, menos queremos pagar impuestos. Los impuestos es trabajo de la gente, al final del día lo que la gente quiere saber es mi trabajo que yo te estoy dando a ti gobierno para el bien de la sociedad, lo estás gastando bien o no. Hace tiempo que un conjunto de ciudadanos estamos muy preocupados con un fenómeno muy extendido y que realmente nos enoja mucho que es el de la corrupción. Nos hemos preocupado por revisar el gasto público en este país y descubrimos que desde el 2008 se empezaron a perdonarles los impuestos a los estados, a las entidades federativas y nos preguntamos ¿por qué? Al igual que todos los patrones en México, los estados y municipios pagan el sueldo a sus trabajadores, pero de esos sueldo que pagan les retienen la parte del impuesto sobre la renta. Cuando los estados y municipios reciben el impuesto sobre la renta, asumen también la obligación de pagarlo al gobierno federal. El mismo gobierno federal tiene que pagar por servicios tan elementales como seguridad pública, educación, salud. Así es como se completa el ciclo. Aquí se rompe el ciclo en el caso de estados y municipios de manera muy sencilla. No lo pagaron. No les puedo yo decir de qué tamaño de fraude estamos hablando. Encontramos que para el 2012 estamos hablando de 20 mil millones de pesos. Súmale a eso del 2005 hasta el 2014 y no sé a qué cifra estratosférica vamos a llegar. Ante una situación que se volvió insostenible, el gobierno federal lo que ha hecho es perdonar esas irregularidades a los estados y municipios. Este era dinero que se pudo haber dedicado a que México fuera un país donde todas sus escuelas tenían baños y tienen luz. Era un dinero dedicado para bajar los tiempos de espera en los hospitales públicos, para elevarles los salarios y mejorar la capacitación de los policías municipales y estatales. Para eso se pudieron haber dedicado estas decenas de miles de millones de pesos que hoy no sabemos dónde están. Y eso es lo que durante 10 años el gobierno federal ha encubierto. En violación, insisto, insisto mucho en esto, en violación a la constitución mexicana. Hay dos problemas. El problema de la transparencia, de a dónde se van los recursos, pero el problema de la ineficiencia. El gobierno no es capaz de utilizar los recursos en las necesidades o en los objetivos que nos prometieron. Para eso pago impuestos, para que se lo lleve fulano de tal, para que se lo gasten de esa manera, para que salga el gobernante en turno todos los días en televisión, para que yo vea cómo está la seguridad pública en el país, para que vea cómo están los servicios públicos, para que vea cómo está el sistema educativo mexicano. Para eso estoy pagando impuestos. México es una democracia muy joven. Estamos en ese proceso de que la gente realmente se escandalice por cómo se utilizan sus impuestos. Creo que cada vez hay más gente que se escandalice y cada vez hay más gente que defiende sus derechos y que le exige al gobierno mejores cuentas. Creo que lo más importante es no sentir que los asuntos públicos son algo ajeno a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo se invierten esos recursos? ¿Por qué no tenemos presupuestos por escuela en todas las escuelas públicas del país? ¿Por qué podemos saber cuánto es el salario del presidente de la república, pero todavía no podemos saber cuánto es el salario de un director de la escuela secundaria más cercana a nuestro domicilio? Hay muchas cosas que cambiar en México. El gobierno que me gustaría ver para México es un gobierno en el que yo pudiera confiar. Si tenemos transparencia, nosotros los ciudadanos podemos saber si el gobierno está actuando bien o no. O incluso los gobiernos deberían de aprovechar la transparencia para proponernos si las acciones que están tomando, llevando a cabo, son las que realmente necesitamos. Sé que falta mucho para eso, pero también a nosotros como ciudadanos nos toca involucrarnos. Gracias. 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 Gracias.